Entramos en el Centro Educativo Uriol Badía, uno de los siete de internamiento de menores que hay en Cataluña. Lo sabemos por esta placa, porque no hay muros, ni rejas. Es para menores que después de un régimen cerrado han superado la etapa más violenta. Es el caso de Diego. Estoy aquí por culpa de juntarme con gente que no me tenía que juntar y mira dónde ha terminado. Y también el de Dani. Poco a poco, con la ayuda de los educadores, lo he ido canalizando y no decir tantas estupideces como decía antes. En la calle decía, no tengo ganas de estudiar, no sirvo para estudiar ni nada. Y no iba directamente. Y ahora aquí, gracias a ellos, me he dado cuenta que sí que tengo potencial. Diego y un compañero están restaurando un carro destartalado. Unos metros más allá, dos chicos asisten a clase. Se preparan para la ESO. Al fondo está el taller de carpintería. Están casi tres horas diarias. Hay objetos hechos por los chicos y está lleno de herramientas. Nunca ha habido ningún incidente. La mayoría ni han trabajado, ni han tenido ninguna experiencia prelaboral, ni laboral, ni nada. Y muchos de ellos entrarían, saldrían del taller. No tienen estos hábitos básicos de trabajo, de lo que nos exigen a todos. Una seriedad, una responsabilidad. Y aquí intentas durante ese ratito que vayan un poco viendo lo que les espera afuera. Porque, claro, aquí es fácil estar. Pero cuando salen fuera es cuando vienen las dificultades. Pero dos espacios hacen de Luriol Badía un centro único. Uno es este huerto que trabajan con mimo. Lo que cultivan es para autoconsumo. Y el otro, el más especial para todos, es esta granja. Los internos trabajan con los animales todos los días del año, sin excepción. Y eso les hace crear vínculos. Prefiero estar con un animal que según qué persona, ¿sabes? Los animales te dan cariño, te dan bien, todo muy bien con los animales, de verdad. Es la más paz y tranquilidad que he conocido nunca. Me encantan a mí los animales. Y con ellos aprendo a que todos los animales son diferentes, pero iguales a la vez. Se comportan bien entre ellos, no se pelean. Y aquí igual, es lo mismo. Hay buen rollo y si hay buen rollo no pasa nada. Se desprende un efecto terapéutico cuando estás cuidando a un animal en la granja y estás entregando todo lo mejor de ti para que el animal esté bien tratado, para que siga una buena alimentación, unos buenos cuidados, etc. Ahora nos dicen los chicos, quieren aprovechar esta oportunidad. Hombre, porque tengo claro mi futuro y tengo una familia que me espera. No es plan de estar encerrado, porque soy muy joven, tengo mucho que vivir, hay mucho que ganar y no que perder. Aunque las puertas siempre están abiertas, no se plantean la fuga. Las rejas las sigues teniendo mentalmente, porque si no se te puede ir la cabeza aquí. Porque piensas que, guau, estoy aquí, es aire libre, me voy cuando quiero y vuelvo cuando quiero. No, aquí las cosas se hacen paso a paso, semana tras semana. No quieren regresar a un centro convencional como este otro, con altos muros, alambradas, cámaras de seguridad. Es el centro La Alzina. Hay 83 de los 262 menores internos actualmente en centros catalanes. Tienen aulas para cursar estudios homologados y talleres para formarse profesionalmente, pero no es lo mismo. Sin embargo, el estudio de la Generalitat demuestra que las estadísticas son tozudas. Cinco de cada diez de estos menores volverán a delinquir tras cumplir la condena. Eso sí, nos recuerda el conseller de Justicia catalán, es un 30% menos que hace una década. Los menores del centro Uriol Badía están encerrados, pero sin rejas. Así, nos aseguran, valoran más la libertad perdida. Por eso, cuando nos vamos, nos despiden desde su verja imaginaria. Gracias. Gracias.